Todo el rato, como Alex y como Eva, voy exterminándote todo el rato, sin parar, durante los cortes, durante las comidas, durante todo, intentando empaparme lo máximo que pude, y por lo que me ha dicho, se ha visto bien. Y para crear a Lucas, he adquirido mucha seguridad cuando me empezaron a llamar para casting, cuando salió lo de la serie, pero antes necesitaba mucho tiempo para tomar reacciones, para acciones, y realmente eso es Lucas, una cosa que le cuesta muchísimo, que está en su mundo, y que su mundo es feliz, que realmente no necesita mucho hasta que se lo dan muy claro. Y eso me pasaba a mí cuando yo era más joven. ¿Recuerdas el primer autógrafo que firmaste? No, y pensándolo, mejor. ¿Sigues conservando las primeras sensaciones que tuviste delante de una cámara? ¿Las sigues conservando? ¿Ese nerviosismo especial que uno parece tener? He dejado las que son intrascendentes, como son el nerviosismo, como es el que dirán, y he empezado a tomar otras como esta es la mía, tenemos que empezar, estate atento, concéntrate, que has venido a trabajar. Y eso lo he descubierto trabajando los inocentes. Una pregunta simpática. Si tuvieras que transformarte hoy en día en alguien... Eso me lo han hecho muchas veces. ¿En quién no sería? Bien pensado. No sería nunca, nunca... ...en la gente de los programas de MTV. Bien traído, bien traído. ¿Te atrae la idea del teatro? Muchísimo. ¿Con qué y con quién? Si pudieras elegir. ¿Con qué? No sé con qué, pero tiene... Ni con quién, pero tiene ese... Ese olor, el teatro, esa... Vicky Longo lo llamaba esa ducha espiritual que todos los actores necesitáis. Claro. Es que es muy bonito realmente el teatro. Y sí, me gustaría. Ah, ¿y si fuese con quién? Con Gracia Olayo. Muy acertada tu respuesta. Bueno, vamos a ponerle un poquito... Un punto simpático. Si no, no vamos a ser justos. Hoy lunes, que es, si no me equivoco, es día... Veinti... Veinti... Veinti-algo. Espera. Veintidós. Veintidós. Arroba Marieta-96. Hoy es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Y nos ha pedido, por favor, que le mandes un besito. Vino hasta mi casa. Desde Valencia. Te presento en mi casa. Un beso muy fuerte, María. Muchas felicidades. Pasaron muy bien y recuerdos a tu familia. Pues, volvemos otra vez a retomar la línea de la música. ArrobaMaitanemar95 nos habla de Thinking Grey. ¿Hay nuevos proyectos? ¿Hay nuevos sueños por cumplir con Thinking Grey? Sí, hay muchísimos sueños por cumplir y lo maravilloso es que estamos trabajando muy duro y que, por lástima, no tenemos sitios donde grabar, no tenemos un sitio donde realmente enseñar que tenemos, pero estamos creando tal masa de... lo digo como padre de la música, de calidad, y tantas armonías y tantas canciones y tanto de todo, que eso llegará un momento que esa burbuja estalle y se deje ver. Ya estallado, ¿no? ¿Fuisteis dos veces Trending Topic? Fuimos dos veces Trending Topic, sí. Y no teníais nada, o sea, no teníais música circulando. Es increíble. Pero lo que más me impresiona es que se lo he enseñado a compañeros que son músicos y lo que me han dicho es... es música muy inteligente. Y esto, si se acase, esto triunfaría. ¿Qué pasa? Que todo tiene su tiempo, todo tiene su maduración, todo tiene su reposo... Su momento. Y su momento. Y ya llegará el momento de Thinking Grey. Seguro que sí. Bueno, habrá que hacer de esta entrevista Trending Topic, por lo menos. Perfecto, yo... Arroba Mario en la caja, tiene que serlo desde el viernes, seguro, ¿no? Que tomen nota... Que tomen, por favor. Tus fans. Bueno, hay una frase que no queremos olvidar nunca en nuestra entrevista que Fernando Tejero nos la dibujó y no hace muchos días Fernando Guillén Cuervo la matizó. Los actores, decía Fernando Tejero, sois grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades. Y Fernando Guillén dijo que más que mentirosos erais grandes ficcionadores. ¿En qué punto de las dos afirmaciones te sitúas? Es ficción. Es ficción. Es ficción, siempre. Pero lo maravilloso que tiene es... Que sabiendo que es ficción, hacer creer a la gente que eres un mentiroso. Y convertirlo en verdad. Otra pregunta de Maita Neymar95 relacionada sobre todo con los inocentes, ¿vale? La completamos nosotros. El ritmo de trabajo en televisión, nos hablaba Ana, que es muy dinámico, a veces casi no os dejan tiempo ni de perfilar vuestros propios personajes, ¿no? ¿Cómo es esa diferencia, ¿no? De trabajar en vez de la televisión en el cine, ¿cómo ha sido la experiencia de rodar Los Inocentes? Como un largo, ¿no? Es decir, ¿te han dejado más tiempo para perfilar tus personajes? Es que el tema de Los Inocentes es una película que es muy... bueno, principalmente está hecho con poquísimo presupuesto, son 12.000 euros toda la película, pagando a catering, pagando maquillaje, pagando localizaciones, cámaras, todo, todo. Esto se ha hecho con muy poco dinero, entonces no es realmente el ritmo de una película normal, ha sido una película especial, que es lo que a mí me ha gustado trabajar, que ha sido muy especial. Y el ritmo sí que era más reposado y que entre bloque y bloque, o sea, entre partes de cada secuencia y partes de cada secuencia, había más espacio, tenías más tiempo para pensar, para ver qué ibas a hacer. Pero para mí fue durísimo, lo más duro que he hecho ha sido rodar Los Inocentes, porque fui protagonista de esa película, quería que saliese muy bien, era mi primera película. Y luego además notaba una cierta reciprocidad de ese trabajo, yo daba mucho trabajo y la gente lo sabía y me lo devolvía. Entonces, aparte de tener un maravilloso equipo y de haber congeniado genial con todos, estoy muy contento de haber que he trabajado tanto, que me he esforzado tanto, que he dormido tan poco y que espero que el resultado sea muy bueno. Arroba Verónica, guión bajo 94. Irremediable esta pregunta. ¿Cuándo se estrenará la película, si sabéis, aproximadamente? Ehm, el objetivo, el objetivo es llegar a, que se estrenará, es muy probable, en Sitges 2013, el festival de terror de... Me imagino la respuesta, ¿nos vais a hacer esperar tanto? Sí, más lata de media mí, que ya tenía unas ganas de verla, pero bueno, pilláis un par de series en televisión, luego sale otra película bien, tal, luego pasáis el verano, termináis exámenes, todo, y ya la tenéis ahí. Bien, pues en esta parte de la entrevista vamos a hacer un pequeño juego. Genial. Pequeño juego en el sentido de que vamos a, nosotros hemos hecho una elección de algunas preguntas, pero in situ, vamos a abrir el hashtag y te vamos a permitir elegir dos más. Ajá. Dos, tres más. El hashtag se está cargando, para que no se nos enfade nadie, sobre todo. Bueno, te pasamos el hashtag mientras se va cargando. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Ya está, sí. Elígelas, venga. Qué buena es esta. Esta es de Débora, que le mando un beso muy fuerte, que me pregunta, ¿quién o qué te inspira a la hora de componer o escribir poemas? Qué bonita la pregunta. Ese es un tema también que parece que es tabú, que nunca me han preguntado sobre la poesía. Y me ha dado un poco de rabia. ¿Quién o qué te inspira? Bueno, lo decía Picasso, que si la inspiración no te llega cuando estás trabajando, no sirve de nada. Entonces, lo realmente bonito que me ha pasado al escribir poemas es que muchas veces he tenido inspiración. He tenido inspiración y a la hora de componer también. Lo que pasa es que componer, como llevo tanto tiempo tocando y llevo tanto tiempo moviendo los dedos en una cierta posición, hay veces que salen cosas un poco de dentro y solas, no necesitas realmente mucha inspiración. Pero a la hora de los poemas no ha sido así nunca. Entonces, al principio yo notaba que tenía inspiración y escribía. Y escribía unos versos maravillosos que día tras día me seguían gustando todo muy bien. Pero claro, eso era dos horas a la semana y no me lo puedo permitir. Entonces, lo bonito ha sido el poder, por medio de mí mismo, de memorias y de sentimientos, escribir poemas sin la necesidad de la inspiración. Escribir trabajando, por medio del trabajo, por medio de los recuerdos, por medio de esforzarme porque quede bien. Y hay veces que después de eso me ha venido la inspiración y he podido terminarlo. Y sobre todo tener muy claro que muchas veces es un error, que a veces se escribe para que al mundo, al resto le guste. Y eso es que se nota. Cuando ves unos versos ves que esto es bonito, pero está escrito para gustar. Y luego ves uno que se ha arrancado un poco de corazón, lo ha puesto en el verso y te lo ha dejado. Y dices, esto es de verdad. Y habrá gente que no le guste, pero a la que le gusta se le borran las palabras. Vamos a elegir otra más. Otra más, sea... Mientras volvemos a cargar otra vez el hashtag, vamos a continuar con alguna pregunta. Si tuvieras que elegir un lugar del mundo donde perderte, ¿cuál sería? Porque sería interesante encontrar un mundo donde poder dejar de pensar, poder huir, poder escapar y escuchar solamente música. Es que para escuchar música yo necesito pensar. Mira, hay una muy simpática que nos acaba de recargarse. Azucena Recuero nos pregunta si tienes disfraz para Halloween. Tengo idea de disfraz para Halloween. ¡Ay, Dios mío! Pero no lo consigo, no lo logro conseguir. ¿Qué idea tienes? No lo voy a decir porque es que hice un concurso por Twitter para ver quién la acertaba. Y la acertó una persona que empieza por A. ¡Ajá, misterio! Y entonces ahora tengo la presión de que como no tengo el disfraz no sé qué voy a hacer. Pero bueno, todavía me queda una semana. Necesito prendas amarillas. Y es muy difícil conseguir prendas amarillas. Luego te digo. Mientras no vayas de abeja. No, de abeja no voy, lo prometo. ¿Cuál es el último libro que has leído? Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿Y un libro que te gustaría que te regaláramos? ¿Cuál sería el libro que te gustaría? ¿Cuál sería el libro que te gustaría? Ah, me ha considerado los conciertos para piano y orquesta de Rachmaninoff tocados por Bolodos. ¿Qué CD te gustaría comprar en un futuro? En un futuro me gustaría comprar un CD Thinking Great. Penúltima pregunta de la caja de música. Siempre hemos dicho que las cajas de música son la manera de dejar la esencia personal y profesional vuestra. ¿Qué melodía, qué esencia, qué imagen, qué dejarías dentro hoy de tu caja de música? Dejaría el inicio de la partita en no menor de Juan Sebastián Bajo. Maravilloso. ¿Nos la regalas? Vamos a ella. Maravilloso. Y esta ha sido tu melodía para la caja de música. Muchas gracias, Mario. Maravilloso. 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 Maravilloso.